¿A qué me sirve la vida? Si ya no te tengo a ti ¿A qué me sirve la vida? Si al cabo ya te perdí Porque quisiera morirme Y no estar lejos de ti ¿A qué me sirve la vida? ¿A qué la quiero? Si estoy sin ti Hoy que ya te he perdido Hoy que vivo sin ti Me consume el hastío Yo ya no quiero vivir ¿A qué me sirve la vida? ¿A qué la quiero? Si estoy sin ti